Si quieres encontrar los mejores precios en tus juegos TCG favoritos, Mystic Mind Shop, tenéis el enlace en la descripción y con el código ACHAVAL tendréis también un pedazo de descuentazo. No lo dudéis, Mystic Mind Shop. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo de Digimon TCG, al primer vídeo de Digimon Card Game que vais a tener al canal. El primero de muchos, espero, vais a tener aperturas, vais a tener un montón de contenido, sobre todo también de la mano de Hammer Juegos, de Hammer Games. Ya sabéis, la persona que me ha introducido en este mundillo de los TCG, por lo menos en YouTube, yo llevo jugando TCG desde muy, muy, muy chiquitito. Siempre me ha gustado, sobre todo coleccionar, jugar también en muchos casos, pero básicamente he pasado por Yu-Gi-Oh!, Duel Masters, Magic... También, si no recuerdo mal, también jugué un poco al juego de Naruto, pero en su momento, bueno, simplemente fue colección porque nadie de mis colegas jugaba con cartas de Naruto, por desgracia. Pero al fin y al cabo, llega este nuevo TCG Digimon Card Game que pinta increíble, tiene unos artes de locos para coleccionar y encima el juego me ha enamorado. De verdad, llevo enganchadísimo, llevo jugando como, yo que sé, dos, tres semanas con Hammer a fuego, de jugarnos a lo mejor cada dos, tres días nos jugamos cinco, seis, siete, ocho partidas. Y la verdad es que es súper divertido y como habéis visto en la intro del vídeo, básicamente, tenemos una colaboración con Mystic Mind Shop, unos precios de escándalo. O sea, os lo prometo que he estado buscando un montón de tiendas porque, como os había mencionado, yo he, bueno, yo he sido jugador de TCGs prácticamente toda mi vida y siempre he encontrado los precios súper, súper altos. Hasta que hemos llegado a Mystic Mind Shop, de verdad, no es porque nos promocionen ni nada por el estilo, tiene unos precios increíbles y, aparte, con el código A, chaval, vais a tener un descuento con los cuales también nos vais a ayudar tanto a Hammer como a mí. Así que, gente, si queréis adquirir productos tanto de Digimon Card Game como de todos los TCGs que tienen en Mystic Mind Shop, que dentro de poco también tendrán de Pokémon, os lo recomiendo encarecidamente, tenéis el enlace en la descripción. Y recordad, con el código GACHAVALLE vais a tener un descuento. De nuevo, las aperturas van a tener que tardar un poquito más en aparecer, el tema COVID está retrasando bastante las cositas, espero poder traeros aperturas pronto, tanto al canal de YouTube como al canal de Twitch. Pero, básicamente, os voy a traer este emulador en el cual vais a poder jugar Digimon Card Game y probar el juego para ver si os gusta. Ya os digo yo que, simplemente por coleccionismo, las cartitas de Digimon son una auténtica preciosidad. De verdad, estoy enamorado con lo que serían los artes de este juego, pero también el juego es importante, ¿no? Si os gusta el juego, pues es otro aliciente para jugarlo. Y la verdad es que el juego a mí me ha enamorado. De nuevo, he jugado sobre todo Yu-Gi-Oh! Ha sido el juego que más he jugado y este se diferencia bastante a lo que sería Yu-Gi-Oh! La mecánica habitual de los TCGs, de tú tienes un turno, tú tienes otro y tú decides cuándo terminar. No, no exactamente. Este TCG funciona de una forma bastante distinta. Y si no recuerdo mal, el último TCG de Naruto que apareció, que apareció, bueno, sin pena ni gloria, como últimamente todas las cosas de Naruto que tengan que ver con Boruto, apareció y desapareció. Tiene exactamente el mismo modo de juego. Y de verdad que nunca había jugado un TCG con estas características. No sé si existe alguno ya al respecto con características similares. Pero la verdad es que me he enamorado. Os voy a dejar también en la descripción este pequeño emulador creado por Avidnerd y todas estas personitas de aquí, que la verdad es que han currado increíblemente bien, para que podáis probar el TCG de forma totalmente gratuita. Tenéis versión para navegador, tenéis versión para PC y tenéis versión para móvil, si no recuerdo mal. Así que, si queréis jugarlo, no hay ningún tipo de excusa. Es totalmente gratis. La única restricción es que, obviamente, solo están las cartas de la versión global, de nuevo, aún en pre-release. Aún no ha salido como tal oficialmente el juego. Y aparte, también, muy pero que muy importante, lo irán actualizando, ¿no? Y la única restricción que hay, diría que es que ciertas cartas promo, es decir, ciertas cartas que tienen artes alternativos, como por ejemplo este Greymon que estáis viendo por aquí, que es exactamente el mismo Greymon, pues básicamente sus artes alternativos, sus artes SR, sus artes raros, no vais a poder utilizarlos, a no ser que paguéis en el Patreon de Abinder, cosa que me parece totalmente normal. Y no es nada restrictiva, porque podéis jugar exactamente en la misma baraja, porque es exactamente el mismo Greymon, simplemente, pues bueno, si queréis el arte alternativo, tendríais que pagar en la suscripción del Patreon de Abinder, cosa que entiendo perfectamente. Pero bueno, gente, un emulador realmente increíble, que aparte tenéis bastantes cositas muy interesantes, como por ejemplo por aquí la música, que tiene música de absolutamente todas, prácticamente todas, no tiene la de Frontier, me ha dolido muchísimo, absolutamente todas las bandas sonoras de Digimon, así que no puedo activarla, porque el copyright me funde, mirad. Solo eso, pondré algo de fondo, para que no estemos absolutamente todo el rato callados, pero la verdad es que, aparte de obviamente los bugs que tiene un juego fan-made habitual, pues bueno, está muy pero que muy cuidado, y os recomiendo que lo probéis. Aquí vais a tener, pues bueno, muchísimas, muchísimas horas de entretenimiento, ya os digo yo, ya os digo yo que tanto Hammer Juegos como yo, estamos prácticamente día sí, día también, jugándonos nuestras 5 o 6 partiditas, porque es una completa maravilla. Tenemos apartado de Deck Builder, aparte también tenéis los Starters, producto que siempre recomiendo, yo sé que hay muchísima gente que simplemente se basa en abrir sobres y demás, pero a mí los productos de Starter me encantan, me parece una maravilla, y sobre todo para empezar a jugar al juego, es de lo más recomendable, ¿no? Una baraja de estructura, que te puede venir muy pero que muy bien para empezar, con, bueno, más o menos las ideas muy pensadas, y una baraja muy fácil para empezar, y tenéis todas estas barajas preparadas para jugar de forma totalmente gratis, de nuevo, totalmente gratis, sin necesidad de que hagáis nada, descargáis el juego, y tenéis todos los Starter Decks, que han salido tanto en Global como en JP, porque en Global, de momento solo tenemos el de Tai, el de Yamato, y el de Takeru, que sería Tai, Matt y TK, estos son los únicos tres Starter Decks que tenemos de momento en Global, pero faltaría el de Sora, el de Joe, el de Hikari, el de Koshiro, que sería Easy, y también, para mí, el Starter Deck más roto, que no sé si realmente llegará a aparecer o no lo he visto por ahí, el Starter Deck de Mini, de Mini, está roto, de verdad, para mí está roto, si queréis un Starter Deck que encima sea fuerte, para mí, de todos los que he probado, el Starter Deck de Mini es una auténtica barbaridad. Hoy jugaremos con unos Starter Decks, como estáis viendo por aquí, yo también me he creado mis propios Decks, tenéis aquí en el Deck Builder un apartado para, bueno, para seleccionar vuestras cartitas, aparte del personaje que queréis que lo represente, por así decir, tenéis unos cuantos por aquí, luego las cartas, que tenéis que elegirlos, las fundas que queréis utilizar para vuestro mazo, el Playmat, que es decir, el tapete, que también veréis uno muy especial, de parte de Mystic My Shop, de nuevo, código de descuento en la descripción, y también la tienda en la descripción, aquí para cargar mazos y aquí para guardar mazos, que tenéis una auténtica barbaridad de espacios por si queréis hacer bastantes mazos. Ya os digo, el juego perfecto para aprender a jugar a este TCG. Yo os voy a traer un pequeño tutorial, aunque de por sí el propio juego también os trae un tutorial, si queréis darle por aquí, pues bueno, es muy pero que muy sencillo y os explica las mecánicas básicas del juego, pero yo os lo voy a explicar aquí mientras jugamos una partidita. No me voy a meter con uno de los mazos que he creado, a mí el que más me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido el morado, el deck morado me ha encantado, por desgracia aún no hay starter deck de morado, espero que en algún momento acabe apareciendo. Lo que sí que os voy a traer es una partidita, no sé si perderé, sinceramente, no me preocupa en exceso, y vamos a echarnos una partida como por ejemplo, contra... ¿a quién le tenéis más asco? Creo que a Joe, ¿no? Todo el mundo le tiene asco a Joe, no sé muy bien por qué, pero todo el mundo le tiene asco a Joe. Pero bueno, vamos a echarnos una partidita y os voy a explicar más o menos cómo funciona este nuevo TCG. Como estaréis viendo por aquí, la mecánica más interesante de este TCG, como os mencionaba, es la barra que tenemos en medio. Cada jugador va a tener que tener en cuenta esta barra para poder jugar sus turnos. Por ejemplo, bueno, acaba de conseguir uno de memoria, ahora os lo explicaré, como veis, esto le acaba de dar un puntito aquí y vamos a ver cómo roba una carta, con una carta, ¿cuánto le ha costado? ¿Uno de mana? Vale, perfecto. Ahora os explicaré, cuando me dé turnos, que por desgracia ha empezado él, ¿no? Y nos juega un Ikakumon directamente. Vale, básicamente, gente, este juego se basa, como prácticamente todos los juegos de cartas, se basa en fases, ¿no? En fases las cuales vamos a tener que ir jugando. Pero bueno, primera fase, Hatching Phase. Hatching Phase significa fase de crianza, donde vamos a tener que sacar uno de nuestros Digi huevos, que vamos a tener hasta un máximo de 5, vamos a sacar uno de nuestros Digi huevos a la zona de breeding, a la zona de crianza, donde vamos a poder ir ahí digi evolucionando, donde vamos a ir preparando nuestros bichos, para poder sacarlos al campo de batalla. ¿Qué es lo que pasa? Esta sería una fase principal en absolutamente todos los turnos. La puedes skipear, si por lo que sea, no puedes sacar a tu bebé de esa zona o te has quedado sin huevos, que es algo que raras veces nos ha pasado. Últimamente las partidas, con los decks que estamos probando, sí que se nos van un poco a late game. Pero básicamente es muy, pero que muy frenético para mí el juego. Pero bueno, como en todos los juegos, zona de deck, zona de cementerio, por aquí la zona de breeding, que es de nuevo una fase muy, pero que muy importante, el juego, y la zona de las vidas. Las vidas se colocan de forma aleatoria, es decir, tu baraja, si pones tus cinco vidas en el campo, y puede pasar absolutamente todo. O sea, puede estar tu carta insignia ahí, y no tenerla para absolutamente nada, y también puede estar, pues bueno, cartas que se pueden incluso activar, cuando son destruidas, desde la zona de las vidas. Pero bueno, como os estaba mencionando, breeding área, nos pasamos al turno, como tal, porque a partir del breeding área, yo diría que el juego se desarrolla de una forma totalmente libre, puedes hacer absolutamente todo lo que quieras, creo que no hay ningún tipo de restricción, y vamos a fijarnos bien en las cartas. Como veréis, tenemos aquí un Coromon, que sería nuestro bebé, que tiene nivel 2, y tiene una habilidad ineredita, creo que se llamaba, una habilidad heredada, las vamos a llamar habilidades heredadas, y esto significa que si nuestro Digimon viene de este Digimon, va a mantener también su habilidad heredada, es decir, si pasamos de este Coromon a un Agumon, de ese Agumon a un Greymon, el Greymon incluso va a tener la habilidad de este Coromon, se va a mantener, es súper súper interesante, y es lo que mola, es que mantiene las cadenas evolutivas, y hace que las cadenas evolutivas sean importantes e interesantes, así que, como os estaba mencionando, importante, tenemos aquí nuestras cartitas, tenemos cartas de opción, es decir, cartas mágicas, como estaríamos acostumbrados, o simplemente hechizos, y también tendríamos criaturas, no hay ningún tipo de carta extra, si no recuerdo mal, bueno, los Tamers, que serían cartas también muy, pero que muy importantes, que son cartas como, que se quedan en el campo y tienen habilidades pasivas, pero como estáis viendo por aquí, tenemos nuestro Digimon, de nivel 3, que sería Agumon, y nuestro Digimon, de nivel 4, que sería Greymon, muy pero que muy sencillo, como estaréis viendo, vamos a fijarnos en Agumon, tenemos arriba a la derecha, el poder de la carta, la cantidad de poder de ataque que tiene, arriba a la izquierda, su coste de ser jugado, y justo debajo del coste de ser jugado, el coste de Digievolución, es decir, si jugamos esta carta así, como estaréis viendo, yo tengo actualmente 4 de memoria, ahora os explicaré cómo funciona la memoria, voy a perder 3 de memoria, ¿por qué? porque el coste de jugada de este Digimon es de 3, sin embargo, si jugamos directamente esta carta, en lugar de en el campo, la Digievolucionamos, esto independientemente de si está en la breathing area, o en el propio campo, imaginaos que ahora yo, por lo que sea, este Agumon lo tuviese en el campo, y yo quisiese jugar a Greymon, pues podríamos Digievolucionando estuviese donde estuviese, pero obviamente, también ya que estamos aprovechando, pues tenemos aquí la breathing area, sacamos aquí a nuestro Agumon, y como veis, el coste de Digievolución es 0, y no hemos perdido absolutamente nada de memoria, y aprovechando esto, pues podemos hacer turnos increíblemente largos, e increíblemente interesantes, siempre y cuando, pues bueno, nuestra mano nos lo permita, cada vez que hacemos una Digievolución, robamos una carta, es el motor de robo de absolutamente todos los mazos, hay algunos mazos, como habéis visto también por aquí, que son capaces de robar con algunas cartas de opción, o con algunas cartitas, etcétera, pero el motor de robo de prácticamente todos los mazos, serían las Digievoluciones, por eso es importante también, en lugar de jugar los Digimons de esta forma, es decir, sacándolos directamente al campo, el hecho de Digievolucionar, para seguir ciclando tu mazo, e ir robando las cartas lo más rápido posible, en este caso, como veis, tenemos aquí a Greymon, carta de nivel 4, que vendría obviamente, de antes de una carta de nivel 3, y en este caso, el coste de jugada sería de 4, como estáis viendo por aquí, pasaría de 4 a 0 de memoria, y en el caso, de que lo juegue Digievolucionando, perderíamos únicamente 2, es decir, vamos a quedarnos con 2 de memoria, para continuar nuestro turno, y es que esto es lo que más me ha llamado la atención, de este juego, y es que prácticamente tus turnos son, relativamente infinitos, creo que no ha habido ninguna partida, en la que nos hayamos quedado estancados, porque prácticamente este juego te obliga a jugar, tú tienes que jugar cartas, hasta que la memoria pase de tu lado del campo, hasta el lado del campo del rival, es decir, como veis, a mí aún me quedan 2 puntos de memoria por gastar, y no puedo quedarme ni siquiera en 0, tengo que darle mínimo 1 de memoria a mi rival, esto que quiere decir, que el rival va a tener que jugar con la memoria, o el mana, para que estemos más acostumbrados con el término, que yo le permita jugar, esto que quiere decir, que si yo por lo que sea ahora saco, este Skull Greymon directamente, desde la, desde mi mano, si lo juego, aparte de que tendría algunos efectos, que esto es algo que, a lo cual tampoco me quiero ceñir, etcétera, no creo que sea muy, muy conveniente poniéndose las mecánicas, de cada una de las cartas, si queréis más vídeos de Digimon TCG, de Digimon Card Game, ya traeré algunos vídeos en lo que os explique, qué es lo que hacen cada uno de los bichos, cómo funcionan y demás, pero básicamente quiero en este vídeo, explicar las mecánicas básicas, obviamente ya las mecánicas de cada uno de los bichos, de las criaturas, pues bueno, ya las podríamos ir explicando en otro vídeo aparte, pero bueno, como os mencionaba, lo que más me llama la atención de este videojuego, de este juego en particular, de este TCG, es que tú tienes que hacer cartas, y tu rival, o tú tienes que gastar tus cartas, y tu rival va a tener que jugar, en función a los recursos que tú le des, es decir, si yo ahora juego, este Skull Greymon, le voy a dar 5 de mana, y él puede jugar con sus 5 de mana, y aparte, hacer, bueno, lo equivalente a lo que él crea conveniente, en su turno, para luego darme mana a mí, mientras que si yo, por lo que sea, juego este Agumon, pasaría de 2 a 1, y solo le daría 1 de mana al rival, y de esta forma, va a estar mucho más limitado en su turno, de hecho, es lo que vamos a hacer, aparte, este Digimon, tiene una habilidad de Onplay, que bueno, en este caso, no es que sea muy interesante, porque ni siquiera la podemos activar, pero ya os digo que es muy, pero que muy interesante, aquí tenéis motor de robo, en el mazo de Joe, y vamos a ver, qué es lo que nos hace, como veis, se la ha jugado directamente un Ikakumon, por eso nos ha dado, 4 de mana en el turno 1, lo evoluciona directamente a Zudomon, tengo bastante, bastante miedo, si no recuerdo mal, uno de los Skull Greymon, que teníamos por aquí, pero no tiene blocker, vale, pero bueno, como estáis, vale, vale, aquí tenemos una de las cartas más interesantes del mazo rojo, el mazo de Ty, pero bueno, una vez por turno, como os había mencionado, tenemos la Breeding Phase, y en esta Breeding Phase, lo que tenemos que hacer es, o sacar un huevo, o sacar al Digimon que tuviésemos en la zona de crianza, esto siempre, es decir, si en tu turno anterior, hemos sacado en la Breeding Phase, un huevito, y lo hemos evolucionado, en el siguiente turno, vamos a tener que sacar a ese huevito, o a ese Digimon, que hubiésemos evolucionado ahí, vamos a tener que sacarlos a la zona de batalla, que es la zona central del campo, como prácticamente en todos los TCGs, pero bueno, como ganamos al rival, muy pero que muy sencillo, lo único que tenemos que hacer, aparte de, vamos a hacer esto, y vamos a darle una barbaridad de mana al rival, esto es relativamente peligroso, pero lo que vamos a hacer, va a ser evolucionar a nuestro Greymon, a Skull Greymon, y vamos a atacar a las vidas del rival, si el enemigo no tiene un bloqueador, que es un tipo de carta, que está, bueno, no estás obligado a golpearle, sino que si tú diriges un ataque, hacia las vidas del rival, él puede decidir bloquearte, pero básicamente vamos a atacar aquí, a las vidas del rival, y vamos a rezar, vale, es un Gomamón, perfecto, no tiene mucho poder de ataque, como veis, porque cada vez que atacamos a las vidas, vamos a hacer una batalla, con el enemigo que tengamos, en las propias vidas, si os habéis fijado, Skull Greymon, pues básicamente, ha peleado contra Gomamón, que en este caso tenía 1000 de poder, pero ahora mi Agumón, de 2000 de poder, va a atacar a las vidas, y puede enfrentarse contra un Digimon, bastante más poderoso, que en este caso va a ser, un Gomamón de 3000, esto quiere decir, que mi Agumón, aparte de chequear la vida, y destruirla, va a ser mandado también al cementerio, uno de los problemas de jugar, con este tipo de cositas, como estáis viendo, tenemos por aquí, a Zudomón, que tiene 6000 de poder, en mi turno, este Skull Greymon, tiene 11000 de poder, pero se debe, a las habilidades heredadas, que tiene de sus anteriores evoluciones, como estáis viendo por aquí, la habilidad de Coromón, la habilidad de Agumón, y la habilidad de Greymon, que en este caso, me estarían dando 1000 por Coromón, 2000 por Agumón, y otros 2000 por Greymon, es decir, que nos da un total de 5000, más de poder, que es lo que pasa, cuando una carta ataca, se gira, y se mantiene girada, hasta tu próximo turno, si una carta está girada, significa, que la carta rival, va a poder atacarnos, así que lo que voy a hacer, va a ser, por así decir, tentar al enemigo, para que me ataque, con lo cual, lo que vamos a hacer, va a ser jugar este Greymon, le vamos a dar 4, de memoria al rival, que son esos 4 puntos, con los que va a tener que jugar, obviamente, puede jugar con más, y vamos a ver, qué es lo que nos hace, para que veáis, que en el caso, de que nos ataque a Skull Greymon, que lo va a hacer, porque encima, ha evolucionado a saberle, o bon, me acaba de partir la cara, pues bueno, oh, 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 wey, ah vale, me ha atacado, perfecto, y obviamente, todas las cartas, tanto Skull Greymon, como el propio, como todas las cartas anteriores, todas las cartas de evolución, que tuviésemos, en la propia carta, pues son mandadas, al cementerio, pero bueno, Hatching Face, como os había mencionado, tenemos aquí, a nuestro bebé, y él ha jugado, este saberleomon, una carta de nivel 6, que la verdad, es que me ha partido la cara, esperaba, que no tuviese, una de evolución tan potente, pero bueno, es lo que hay, es totalmente normal, y básicamente, nos ha jugado también, un Fudomon, para dar los turnos, que es lo que pasa, a mi este saberleomon, me da bastante miedo, que vamos a hacer, pum, le tiramos una Calla Force, carta mágica, carta de opción, como se llaman en este juego, destruimos este saberleomon, y nos lo quitamos de encima, podría haber atacado, con mi Greymon, anteriormente a las vidas, pero prefiero, quedarme con un Digimon, en el campo, y no atacar, durante este turno, para así poder, en el siguiente turno, hacer cosas distintas, como veis, uno de los problemas que he tenido, no tengo cartas Rookie, en mi mano actualmente, con lo cual, la Breeding Face, se me queda bloqueada, bloqueada, no puedo jugar absolutamente nada, y esto es relativamente peligroso, porque como os había mencionado anteriormente, tío, ¿puedes dejar de robar, Digi Evoluciones Tochas? Bueno, chequea una vida, Gaia Force, ¡oh! Durísimo, durísimo, en el caso de que, empaten en poder, que por cierto, mirad este arte, de Wargreymon, en el caso de que, ambos Digimon, empaten en poder, que era el caso del Plesiomon, del rival, junto con mi carta, que estaba en la, en la Security, en la Security, Zone, es decir, en tus vidas, que era Wargreymon, pues básicamente, ambos se destruyen, tus vidas siempre se van a destruir, excepto que sean, este tipo de cartas, que como estáis viendo por aquí abajo, tengan una Security Effect, ¿esto qué quiere decir? Que si están en tu zona de Security, que es la zona de las vidas, al destruirlas, activan el efecto que ponen abajo, por ejemplo aquí, activa, o sea, añade esta carta a tu mano, y tienen cartas que, bueno, directamente se activan, ¿no? Pero bueno, como veis, nos ha dado turno con un Gomamón, no podemos hacer nada en nuestra zona de Breeding, porque no tenemos nada para ir evolucionar, y un bebé no lo podemos sacar a la batalla, así que esquipeamos nuestra zona de Breeding, y lo que vamos a hacer va a ser directamente, pues bueno, no sé qué voy a hacer, creo que le podríamos dar esta carta, no, no le podríamos dar esta carta, jugamos los dos Tai, y ya está, en este turno sí que me voy a poner a atacar, porque si no, creo que no voy a hacer absolutamente nada, atacamos, nos la jugamos un poquito, tengo miedo, vale, ganamos por mil de poder, menos mal, porque no quería perder a este Grimmon, y le damos turno de nuevo con este Tai, que lo que son, como os había mencionado, son los Tamers, son cartas de opción, que básicamente se quedan en el campo, y que activan constantemente todas sus pasivas, es decir, te dejan habilidades pasivas, o te dejan habilidades que puedes activar tú, cuando tú creas conveniente, en este caso, mis Digimon durante mis turnos, tienen un total de dos mil de poder extra, este Grimmon, bueno, este ya no, y va a tener dos mil de poder, cada uno de mis turnos, pero bueno, nos lo ha destruido, no para de evolucionar, y a mí no me salen rookies, estoy sufriendo, va a atacar, no ataca, perfecto, es uno de los problemas del mazo de Joe, que tiene cartas relativas, como me gusta esa carta, pero nada, sigo sin rookies, gente, sigo sin rookies, tengo que skipear mi breathing phase, es lo que hay, a veces, es lo que tienen los juegos de cartas, la aleatoriedad, que bueno, básicamente te quedas de vez en cuando, sin, sin motor de robo, y ahora estoy prácticamente obligado, a jugar, vamos a jugar este greymon, para si en el siguiente turno, evolucionarlo a metal greymon, y así, no le doy tanto man al rival, en lugar de darle ocho, prefiero darle cinco, es decir, yo tenía dos, va a su tres, bueno, va restando, y no le doy tantos recursos al rival, para jugarme en contra, pero bueno, ya os digo yo, que estoy teniendo bastantes problemitas, no estoy teniendo suerte, en lo que, en lo que viene a ser los robos, pero bueno, así son los juegos de cartas, gente, el vídeo espero que esté quedando bastante bien, el vídeo espero que os esté gustando, que os esté funcionando el tutorial, cuatro mil de poder, me gana, es decir, me rompe la, le damos dos de memoria, cuando, cuando lo destruimos, eso puede jugar en su, en su favor, no estamos teniendo suerte, con las securities, gente, me va a ganar el bot, me va a ganar el bot, obviamente estoy jugando, con una starter también, la madre que me parió, podéis parar, no pueden parar, tengo miedo, cuánto me ha dado de maná, voy a perder, voy a perder, me ha dado dos de maná, vale, wait, vale, escapeamos Brady Face, obviamente no podemos sacar huevito, sacamos aquí esto, que es una carta promo, es una carta que cuesta 5 de maná sacarla, pero bueno, en el caso de que la de evolucionemos, directamente costaría, pues bueno, lo que estáis viendo por ahí, y aquí ya tengo un poco de problemas, a la hora de enfrentarme al rival, vamos a acabar con Leomón, no, es que le doy 3 de maná, es que cuando acabe con Leomón, le doy 3 de maná, tengo miedo, eh gente, podríamos jugar esto, para convertir a nuestro Digimon en Blocker, que esto es algo también bastante interesante, para que no pueda atacarnos, pero es que estamos en un punto, en el que vamos a perder, si no hacemos algo, pero es que tampoco tengo nada que hacer, así que lo que vamos a hacer, va a ser atacar aquí, tenemos 7000 de poder, a ver si tenemos suerte, vale, perfecto, no acaba con nosotros, como estáis viendo por aquí, una vez uno se quede sin vidas, vamos a poder atacar al, al enemigo, y así acabar con, no quería hacer eso, eh, quería sacar al MetalGreymon, pensaba que tenía, ratón, encima del, del MetalGreymon, pero no ha ocurrido, no ha ocurrido, pues eso, a lo mejor me cuesta la partida, no, a lo mejor no, me cuesta la partida, porque me puedo atacar con 3 Digimon, como veis me quedan dos vidas, a no ser, no, 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 he perdido, he perdido, he perdido, 100% he perdido, 100% he perdido, pues nada gente, os he traído un tutorial en el que pierdo, es lo que hay, no, no puedo haceros más, no puedo haceros más, me ha partido la cara, me ha partido la cara, por infravalorizar, por infravalorizarle, por infravalorarle gente, por infravalorar a Joe, me acaban de partir la cara, pero bueno, es lo que hay, por lo menos Leomón se va a la puta, le doy 3 de mana, le doy 3 de mana, es una pasiva de Leomón, 2, le doy 2 de mana, pero bueno, ya se acaba, Plesiomon me ataca, y perdemos la partida, por desgracia, os traeré más partiditas gente, pues si os interesa, para enseñaros todos los decks, que tiene el emulador, que tiene bastantes, así que si os ha gustado, dadle un pedazo de like, si os gusta este tipo de contenido, por favor, apoyadlo, me gustaría traer muchísimo contenido, de Digimon TCG, de Digimon Card Game, así que si es así, por favor, dadle un pedazo de like, comparte el vídeo con tus amigos, y suscríbete al canal, para más contenido, por favor, si veo muchísimo apoyo, si veo muchísimos likes, tendréis vídeos de esto, prácticamente todas las semanas, no todos los días, porque bueno, no puedo traeros aperturas de momento, como os he mencionado, pero sí que os traeré partiditas, con bazos locos, que me vaya encontrando por ahí, nada más, si te ha gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego.